Amigas y amigos de PasoFinoTV.com, bienvenidos a nuestro habitual programa Hablando de Caballos. En esta oportunidad con el señor Ricardo Mesa, nos hablará de lo sucedido en la pasada feria equina de la ciudad de Manizales en las competencias de la trocha y el galope. Ricardo, ahora háblame de los caballos. Carlos, en los caballos, unos caballos, igual que las llevas, unos caballos todos con figuraciones, unos caballos muy buenos, muy arreglados, unos caballos con realmente pocos errores. El gran campo en Imperio, la Martina, sin haber sido la mejor presentación de Imperio, es un caballo que ganó con, digamos que fue un justo ganador de la competencia. Dicen los que saben, sobre todo los apostadores, que iba en la tercera. Un caballo que realmente fue justo ganador. Imperio es un caballo Carlos, con timbre, con velocidad, con mucha potencia en los posteriores. Es un caballo que ha dado un nivel de madurez y un nivel de arreglo impresionante de la mano de Joao de Otobor. Es un caballo reunido, suave al galopar, marca muy bien los tres tiempos en el galope. En fin, es un caballo que creo que fue justo ganador y yo creo que ya es el gran reto que sigue para el de la mera y la flores. Bueno, Ricardo Mesa y Carlos López en Hablando de Caballos por PasofiluTV.com Gracias por ver el video. Gracias por ver el video